El Departamento de Policía Valle, a través de la seccional de investigación criminal, captura en fragancia a Jesús Hernán Gómez González, alias Lápiz y dos mujeres de 42 y 58 años con los delitos de fabricación, tráfico de armas, de fuego y tráfico de estupefacientes. Alias Lápiz sería integrante de la estructura Los Magos, quien presenta 5 anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales. Con estos allanamientos se logra la incautación de 930 gramos de marihuana, más de 17 millones de pesos en efectivo y un celular, bolsas de empaque e instrumentos para elaborar cigarrillos de marihuana. Hacemos una invitación a los vallecaucanos para que utilicen las líneas de denuncia y nos ayuden a seguir trabajando por la seguridad y la sana convivencia del Departamento del Valle del Cauca.